Lectura de la Segunda Carta de San Juan. ¿Qué significa seguir los mandamientos de Dios? Como oyeron desde el principio, este es el mandamiento que debe regir su conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en un cuerpo de carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estén en guardia para que reciban el pleno salario y no pierdan su trabajo. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo vive sin Dios. Quien permanece en la doctrina vive con el Padre y el Hijo. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré más. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. R爷mán en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Permanezcan en mí, dice el Señor. El que permanezca en mí y yo en él dará abundante fruto. ¡Aleluia! ¡Aleluia! Dominus phobis cum, etus spiritu tuo, Lectio sancti evangelis secundum lucum, Lectio sancti evangelis secundum lucum, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, ¿dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. Dios, 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 Dios El juicio final, la segunda venida de Jesús y, como dijo San Juan de la Cruz, hemos de ser juzgados con amor. En la segunda carta de San Juan, San Juan relaciona el amor con los mandamientos. Él dice, amémonos unos a otros, pues este es amor. Según el mandamiento, y cualquiera que sea lo suficientemente progresivo para no permanecer en el mandamiento de Cristo, no tiene a Dios. No tiene la vida de Dios dentro de ellos. Así que ven esta relación entre cumplir los mandamientos que enseñó Jesús y el amor. La traducción del día de hoy utiliza ese término, progresivo. Quiere decir, obviamente, hacer progreso, avanzar paso a paso, pasar de una cosa a la siguiente. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos progresando? ¿Estamos progresando en la vida espiritual? ¿Es el cielo nuestra meta? ¿Estamos caminando al lado del Señor? ¿Estamos progresando en el amor por Dios y el prójimo? Y San Juan nos dice, si quieren regresar en esa vida espiritual, en esta caminata al lado del Señor, cumplan sus mandamientos. Reconózcanlo y lo que Él enseñó. Permanezcan en su enseñanza. Este es el fundamento de nuestra vida espiritual. A menudo tenemos esa pregunta en la vida. Quiero acercarme al Señor, ¿cómo puedo conocerlo mejor? El primer paso es vivir lo que Él nos mandó, lo que Él dijo. Esto solía ser muy obvio, pero en la cultura de hoy en día, en nuestra época relativista, tenemos problemas con esta noción. Queremos buscar nuestra propia realidad y a veces representamos a Jesús como un reformista radical de los 1960s que ha venido a eliminar los mandamientos, pero nos dice lo contrario en el sermón de la montaña. Al centro, la esencia de la enseñanza de Jesús es, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él no ha venido a eliminar la ley, sino a hacer brotar su significado más profundo. Él no ha venido a cambiar ni a eliminar los diez mandamientos que son el centro de la ley, sino más bien hace exigencias esenciales, nos dice el catecismo. La ley quiere la transformación del corazón, no puede hacerlo por sí sola, necesita la gracia. Pero habla acerca no solamente de cometer adulterio, sino de tener pureza de corazón, no solamente cometer asesinato, sino tener amor hacia el prójimo, no tener odio en el corazón hacia nuestros prójimos. Así que la ley, la enseñanza, el conocimiento intelectual no es suficiente para uno, no es suficiente solamente conocer la verdad, no puede transformar mi corazón por sí sola. Necesitamos la gracia. Jesucristo murió y sufrió por nosotros para obtener esa gracia, resucitó de entre los muertos para darnos esa vida nueva. Y necesitamos ese Espíritu Santo que ha derramado nuestros corazones para transformar nuestros corazones para vivir esta ley. El día de hoy, aparentemente más que nunca, queremos libertad, queremos libertad de la ley. Queremos tener control y poder. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer mis propias reglas. Quiero crear y definir mi propia realidad. A menudo escuchamos esto todo el tiempo. En los programas de televisión, de entrevista, esto es lo que yo creo. Siempre dicen eso. Esa es la justificación final. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si eso es cierto, si eso corresponde con la razón, con la ley moral natural, si corresponde con la naturaleza humana. El Papa Benedicto XVI, recientemente dijo, cuando estableció su nuevo concilio pontífico para la evangelización, dijo, hablando sobre el estado de nuestra época, dijo, aunque algunos consideran estas cosas, lo que estoy hablando, una especie de liberación, muy pronto sigue una conciencia de un desierto interior que resulta cada vez que un ser humano, cuando desea ser el único arquitecto de su naturaleza y destino, se encuentra a sí mismo privado de aquello que es la base de todas las cosas. Cuando vamos y queremos ser el único destino para crear nuestra propia naturaleza humana, cuando queremos ser el único arquitecto, nos encontramos en un desierto alejados de nuestro Creador. Decimos en nuestra teología católica, al elegir conscientemente y libremente hacer algo que sea totalmente malo, equivocado, pecar de manera terrible, nos separamos entonces de Dios. No importa si en mi corazón yo estoy diciendo, te amo Dios, sigo contigo Señor, si de manera consciente y libre estoy realizando esta acción. Decimos que cuando pecamos de esa manera, cuando pecamos libremente, con consentimiento, nos alejamos del Señor de manera seria. Y luchamos contra eso en la época moderna. Así que cuando nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la verdad, de los valores de la moral, nos alejamos de Dios y vemos, si seguimos el camino de la cultura, en mi propia vida he visto un gran declive en los valores morales, y no podemos simplemente encomendarnos a la ética de la época. Veredicto 16 nuevamente dijo, ya no más hay ninguna prueba de valores morales, se convierten, se vuelven evidentes únicamente si existe Dios. Y esa es una verdad muy triste. Decimos, la ley moral natural existe por una razón, los desmandamientos se pueden deducir por la razón, pero por causa de la caída, nuestro razonamiento ha sido enturbiado. Dios, si creemos en Dios, Él es el que sustenta, el que establece esta ley moral. Y vemos que es un verdadero deber de los cristianos impregnar a la cultura con esta verdad. La sociedad continuamente se encuentra en un estado de movimiento, de cambio. Hoy en día estamos intoxicados con esta liberación, esta licencia, pero no nos da verdadera libertad. Todo individuo tiene el derecho y tiene que ser respetado en su recorrido hacia la verdad. Es parte de nuestra dignidad, de la persona humana. Tenemos que concederle eso a todo el mundo, pero tenemos que verdaderamente buscar la verdad y adherirnos a ella. Esa es la obligación de parte del individuo. Y vemos que hay una dependencia, una relación intrínseca entre la libertad y la verdad. Tenemos que buscarla. No creamos, no la escribimos, la descubrimos. No tenemos el poder para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso no le corresponde al hombre, no le corresponde a nuestra habilidad, le corresponde a Dios. Nosotros solamente buscamos descubrirla, encontrarla. Así que la ley de Dios no elimina la libertad humana, como a menudo se dice hoy en día, sino más bien protege y promueve esa libertad cuando cometemos el pecado, nos esclaviza, nos lleva a ese desierto de los cuales hablan los primeros padres, en los desiertos de la desesperanza, de una vida sin alegría, sin paz, sin esperanza, nos aísla unos de otros. Cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos en los mandamientos, en amor, encontramos esta nueva comunión, esta nueva unión con todos, edifica una comunidad. Así que vivir en la verdad nos libera y sabemos que esto no es siempre fácil, es una lucha, pero hemos sido creados para ser libres y es una manifestación muy grande, es una manifestación muy grande de la imagen divina del hombre y nos asemejamos mucho a Dios cuando vivimos esa libertad. He estado hablando mucho de la ética, el cristianismo, no se trata solamente de la ley, de vivir la ley, no solamente se trata de la ética, nuevamente, el Papa Benedicto, en su encíclica sobre el amor, dijo que ser cristiano no es el resultado de una decisión ética, sino un encuentro con un evento, una persona que le provee la vida, un nuevo recente y una dirección decisiva. A veces entiendo por qué la gente es capaz de mirar a los cristianos y decir, ustedes se la pasan predicando, quién quiere ser parte de esto y vivir todas estas reglas. Pero no se trata solamente de reglas, se trata acerca de amar a Cristo, seguirlo a Él, buscarlo, conocer su paz y alegría. Y la libertad existe para el amor. Amar a Dios y al prójimo. Juan Pablo II dijo que anhelamos el amor más que la libertad. La libertad es el medio, no la meta. Tenemos esta libertad para poder amar, para entregarnos a nosotros mismos. Cuando crecemos en virtudes, crecemos en cierto sentido, en la posesión de nosotros mismos, crecemos en fortaleza, en estabilidad de amar, de entregarnos a nosotros mismos, de sacrificarnos por los demás, de buscar un bien mayor, de buscar verdaderamente entregar nuestras vidas por nuestros hermanos en todos los diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Pero sabemos que luchamos, nos esforzamos por crecer en esta virtud y vivir la ley de Dios. Culturalmente, si miramos en nuestro entorno hoy en día, podemos ver que la codicia es un gran problema para nosotros, el consumismo. Nos encontramos en esta búsqueda desesperada de buscar y adquirir más cosas. Puede ser, no podemos distraer por las cosas que tenemos, incluso podemos estar dispuestos a pecar para tener más. Podemos hacer las personas a un lado, y marginar a la gente y usar a las personas para tener más dinero y más cosas. Vemos, obviamente, la lujuria es un gran problema. La pornografía, la industria de la pornografía es más grande que los medios de comunicación regulares, más grandes que la ABC, la NBC, la CBS y todo el dinero que ellos ganan. La industria de la pornografía gana mucho más que eso, está en los miles de millones. La fornicación es un problema hoy en día, el sexo fuera del matrimonio. El catecismo dice, en nuestro esfuerzo por vivir la ley, nuestro sentimiento de culpa puede ser disminuido por la ignorancia, por el miedo, por el hábito, por otros factores sociológicos o psicológicos. Así que no quiero desalentar a nadie que me esté escuchando hoy en día de hoy en su esfuerzo por vivir los mandamientos. Sí, nos esforzamos y repetimos muchas cosas en la confesión, continuamos trabajando en ello y ciertamente la presión de la cultura hoy en día nos tienta de manera muy grave. Podemos mirar a la lujuria y ver cómo constantemente está siendo representada en los medios de comunicación y cómo nos hacen tan atractivos y nuevamente el catecismo nos enseña que estamos mirando a una persona, a las responsabilidades individuales de la persona. El factor de la madurez tiene un lugar clave. Los factores sociales y psicológicos pueden disminuir el sentimiento de culpa de la persona o hasta reducirlos a un mínimo de sentimiento de culpa. Así que, habiendo dicho todo eso, solamente quiero hablar un poquito más acerca de la lujuria, la fornicación y cosas que son tan prevalecientes hoy en día. El catecismo dice que la lujuria es un deseo excesivo de un disfrute excesivo del placer del acto sexual. Cuando se busca como meta única separado de su propósito de reproducción, el proceso de reproducción es bueno cuando se hace para ese propósito, pues es algo que ha sido entregado por Dios. Pero cuando nos alejamos de eso es cuando es malo y esto puede ocurrir incluso dentro del matrimonio. el acto conyugal nos ha sido entregado para expresar y fomentar la unión entre los cónyuges. Nos ha sido entregado obviamente como poderes de procreación. Juan Pablo II tuvo una frase muy bonita, elijo que la unión entre los cónyuges en el acto conyugal le provee forma a los votos, al juramento de permanecer fieles, el juramento el acto conyugal expresa ese consentimiento que han realizado en su día de matrimonio y fomenta esa unión. Es un símbolo de la fidelidad y total entrega de ellos mismos uno al otro, un don muy hermoso de parte de nuestro Creador. Algo que hemos escuchado mucho en las noticias recientemente ha sido acerca de la homosexualidad y las Sagradas Escrituras nos enseñan su enseñanza va en contra de la homosexualidad en diferentes lugares. La presenta como los actos homosexuales como actos de gran depravación y temo que hoy en día a menudo estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Eso es lo que dice la bula que se encuentra en aumento la mayoría de los jóvenes no lo ven como algo que esté malo sino como algo que es parte de nuestra tradición judio-cristiana los actos homosexuales son intrínsecamente contrarios a la ley natural. Es una enfermedad y pone una barrera entre el acto del amor y el acto sexual. Bajo ninguna circunstancia puede ser aprobado nunca puede ser permitido. Una persona tiene esta enfermedad y no hace que sean personas malas, no los convierte en pecadores si sienten esa inclinación. Esta inclinación la cual es objetivamente una enfermedad constituye para la mayoría de ellos una tribulación y ha de ser aceptado con respeto, compasión y sensitividad. y se está en las noticias por causa de estos terribles casos de hostigamiento que han ocurrido últimamente. Es algo depravado y terrible. Tenemos que luchar en contra de eso, obviamente. Pero actuar, seguir esa inclinación está mal. Hablamos de las personas homosexuales, la homosexualidad no dice todo lo que tiene que ser dicho. Es una persona humana hecho bajo la dignidad de ser hijo de Dios, hecho imagen y semejanza de Dios. Así que no se trata solamente de que no nos reducimos solamente a sus inclinaciones. Decimos tú eres una persona humana, ha sido llamada a amar y ser amado. No estamos haciéndole a nadie ningún favor si fomentamos ese comportamiento y lo encuentro perturbador el día de hoy. Cuando escuchamos esa frase la comunidad lesbiana gay, transgénero, sexual y transgénero encuentro muy siniestro que traten de fomentar en los jóvenes que está bien cuestionar y seguir esas tendencias y queremos asegurarles que eso está bien. Pues no, eso no va de acuerdo a las escrituras, eso no va de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Ese estilo de vida no va a llevar a una persona a hacer alegría, la paz o una mayor comunión con Dios. he escuchado eso tantas veces en el confesionario, la gente que sale de ese estilo de vida habla acerca del vacío, de la desesperanza que habían sentido y de la renovación de vida que habían sentido cuando habían regresado el Señor de manera más nueva. Así que estas son algunas cosas que vemos en la cultura hoy en día, son tan prevalecientes y tenemos que ser convertidos para vivir los mandamientos de manera más profunda. Es un desafío, tenemos que hacer un llamado a Dios para pedirle gracia, pedirle una vida sin criminal mayor, no podemos lograrlo por nuestras fuerzas ni por nosotros solos, tenemos que tener la gracia de Dios o amor, tenemos que apoyarnos unos a otros para caminar por esa senda.